Oye muchachas, llenando el cocoseco Hay un negrito en La Habana que pregona sin cesar A medio de los cocosecos, a medio de los cocosecos Cacerita Hay un negrito en La Habana que pregona sin cesar A medio de los cocosecos, a medio de los cocosecos Cacerita Hay un negrito en La Habana que pregona sin cesar A medio de los cocosecos, a medio de los cocosecos A medio de los cocosecos, a medio de los cocosecos Hay un negrito en La Habana que pregona sin cesar Vaya A medio de los cocosecos Mírala que linda viene esa mulata Yo le vendo el cocoseco A medio de los cocosecos Mi coco, mi coco, mi coco, mi coco Mira caballero, yo te vendo el cocoseco A medio de los cocosecos Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué rico Mira nena linda, yo te vendo el cocoseco A medio de los cocosecos Oye Oye Gracias.